Hoy tenemos que hablar de una noticia teniendo aquí, además al protagonista de la noticia, concretamente de esta, que dice lo siguiente, dice Vox prescinde de los liberales Víctor Sánchez de Real y Rubén Manso en las listas del Congreso. Don Víctor, cuéntanos usted cómo ha sucedido la cosa. Es que no hay nada que contar, que de verdad que esto es muy sencillo. Mira, no hay nada más natural que la gente entre en política y salga en política por las decisiones de un comité ejecutivo de un partido al que pertenezco desde hace 10 años, que estaba cuando cabíamos en un taxi con los votantes incluidos. Y lo mismo que en un momento determinado se me dice, oye, hay que dar un paso adelante y hay que ir por una provincia, se me dice, oye, ahora no toca y toca dedicarte a tu vida privada. Y lo mismo, mira, yo te voy a decir una cosa, la gente está en contra de las puertas giratorias. Yo creo que tendría que haber decenas de puertas giratorias. Lo malo son las puertas de atrás, me explico. En el Congreso debería haber puertas giratorias continuas, debería haber gente entrando de la sociedad civil continuamente y volviendo a salir y que fuera lo natural y que esto no fuera noticia. A mí me tiene absolutamente sorprendido. Yo he sido de Vox desde su nacimiento, sigo siendo de Vox y defiendo, además, y voy a pedirlo, específicamente voy a votar a Vox. Y entonces de repente se monta aquí una película de es que tal. Más allá de cómo uno se entre de las cosas, pero oye, es que no es noticia. Debería ser una no noticia que yo ahora mismo esté volviendo a mi actividad, que no tenga que haber ningún nervio en nadie porque aquí hemos estado en una tarde la mar de divertida hablando de temas internacionales, de temas nacionales y de temas de interés, cada uno en su libertad. Pues como dice usted que no es noticia, pues le voy a dar otra noticia. Dice, Abascal Reta fijó con elecciones y no asume más pactos como en Valencia. Vox no es el coche escoba. ¿Qué quiere decir con esto? Pues ahora que, y yo afortunadamente, una de las ventajas de no ir en las listas es que pueda hablar con total libertad, pues a mí me parece que la sociedad en estos momentos tiene absolutamente normalizado lo que ha sucedido en Valencia. A todo el mundo le ha parecido bien, hay una sensación de respiro, de alivio, de tranquilidad y sin embargo hay determinados elementos del Partido Popular a nivel nacional y del Partido Popular a nivel local, concretamente en Murcia y concretamente en mi queridísima Extremadura, donde se piensan que puede jugar con la esperanza de la gente. La gente, en el caso concreto, por ejemplo, de Extremadura, la señora Guardiola, que va por todos lados con un cartel de presidenta, es una persona que no ha ganado las elecciones y que depende de los votos de Vox indubitativamente para poder ser algo y sin embargo quiere que sea gratis porque yo lo valgo y encima apoyada por el señor Fijo, que yo no sé si creerme al señor Fijo de primeros de mes, de mediados de mes o de final de mes, el que quiere que sea la lista más votada pero luego quiere que sean los suyos, pero luego doy libertad a los míos locales, pero luego es un criterio nacional. Vamos a ver, es natural que un partido de centro que quiere jugar al centro izquierda, que quiere jugar y que tiene algunas políticas, incluso que en Estados Unidos, por ejemplo, serían más propias de Bernie Sanders o de Acasio Cortez, porque así es, porque son políticas que allí serían de izquierdas, se alíe con el partido que está democráticamente a su derecha y que propone cosas todas dentro de la Constitución. ¿Qué pasa con eso? Repito, llevamos hablando toda la tarde de por qué aceptamos ese discurso de que vaya un barco español dentro de España es malo. ¿Por qué es malo que dos partidos democráticos y que no tienen ninguna mancha, bueno, en el caso de Vox mucho menos que el Partido Popular, que alguna tiene por ahí, se alíen para llevar adelante programas que sean coordinados, conjuntos y que estén basados en algo tan loco como son las proporciones? Oiga, proporcional, usted ha sacado tantos, yo he sacado tantos, nuestras políticas tienen que, y además yo creo que a este país le falta una madurez. Todos los países y todos los que viajáis, todos los que tenéis experiencia internacional, que hay varios en esta sala, hemos visitado países donde no hay bipartidismo, donde existe una granularidad de partidos en los que con toda naturalidad se producen alianzas, lo acabamos de ver en Suecia, lo hemos visto en Italia. Hay muchos partidos y hay que aliarse y hay que hacer las cosas. Lo que hay que tener es el desparpajo y el coraje, y si quieres yo os dejo hablar ahora del señor Fijo, que no me apetece demasiado hablar de él, hay que tener el coraje político de tener unas convicciones, defenderlas y ser consciente de que ya no va a haber mayorías absolutas de un solo partido, el bipartidismo ha muerto, el cambismo este de ahora entras tú, ahora salgo yo, y nos cuidamos aquí los líos para que no salgan, ha llegado el momento de coaliciones para gobernar. Y es lo que nos han dicho los españoles, lo que han dicho los extremeños, lo que han dicho los murcianos, lo que han dicho los valencianos, y a mí me tienen que explicar el por qué el PP hace una cosa en un sitio y de repente en otro, como en Cantabria, con carteles electorales de hay que eliminar al sanchismo y sus políticas, van y se alían con el aliado natural del sanchismo, en este caso el PRC. Alguien tiene que tener cierta coherencia nacional, yo afortunadamente le alabo a Vox la capacidad de hacerlo, también yo creo que tiene que dar un golpe de exigencia y hay que cerrar acuerdos ya en Extremadura, ya en Murcia, y tienen que ser justos y sobre todo la gente quiere la estabilidad de gobiernos que empiecen a trabajar ya a desmontar el socialismo. Pues vamos a seguir con estos acuerdos, porque mire lo que dice la siguiente noticia, dice el giro radical en Baleares, dice Vox decide enviar a su número uno al Congreso en plena negociación con el Partido Popular. Señor Dalmau, que se haya ido Jorge Campos de número uno al Parlamento Español, o candidato al Parlamento Español, es una pérdida muy grave para Baleares, porque es un gran luchador para que el español sea reconocido como lengua afición en Baleares y para terminar con esa dictadura lingüística. Bueno, exactamente lo que estamos viendo y lo que yo en principio recogiendo un poco el discurso que antes estabas tú hablando, es mucho más primordial y es desde luego lo principal, los principios. Los principios son los que guían las sociedades, son los que guían las naciones y son los que guían la historia. Los partidos políticos son un instrumento, un instrumento que puede estar al servicio del pueblo, que puede estar al servicio de la nación o que puede estar al servicio de la sociedad, pero no dejan de ser nada más que un mero instrumento de representación de la sociedad, del pueblo o de la nación. Por eso digo que perder gente que lucha a favor de la unidad nacional o que lucha en contra de la colonización del catalán, sea en Baleares o sea en la comunidad valenciana, es fundamental. Es fundamental recobrar a todos aquellos que luchan contra el colonialismo y el anti-apartheid que existe dentro de nuestras propias regiones. Repito, regiones porque todos somos España. Lo que no podemos permitir es un partido popular que nos da un decálogo de que va a haber menos ministerios, que va a haber cuentas claras, que va a haber menos impuestos, que evidentemente va a cambiar la ley de sedición y de rebelión, que va a acabar precisamente contra la injerencia judicial, la violencia de género, el tema de Bildu, pero que no se acuerda de las leyes trans, que no se acuerda de la ley del aborto, que no se acuerda de la ley de eutanasia, que no se acuerda de la reforma laboral y que no se acuerda también, entre otras muchas cosas, de los pactos compartidos que son semiseparatistas si no son del todo separatistas. A ver, el señor Magán, que es del Partido Popular, es lo que dice. No, no es del Partido Popular, no. No, yo antes de entrar en esas precisiones, yo lo que sí quería decirle al libro de lo que comenta Víctor, que no va a ir en las listas, yo lo que, y es muy humilde por tu parte, no ponerte como protagonista, yo lo que sí que creo es que nos sorprende, de aquellos, incluso gente que no le somos cercana a Vox, en ese sentido, nos sorprende que partidos que van a tener una trascendencia en la gobernabilidad de este país, prescindan de gente tan valiosa como tú. Y no lo digo como un halago, no te lo digo como un halago, sino como una realidad, es decir, hay gente que en el Parlamento español ha dado muestras de una notoria, la batalla, la fortaleza, la dialéctica, el discurso, y eso es una pena, porque en definitiva es el patrimonio de todos los españoles, incluso aquellos que no son miembros de los partidos a los que, por supuestamente, votamos, como bien dice mi querido Jesús Ángel, que yo no soy del Partido Popular. Y con respecto al tema de Vox, yo creo que es, aquí utilizan el traspantojo, perdón, el trampantojo por parte de la izquierda, utilizan el trampantojo de Vox permanentemente, es decir, la ultraderecha va a llegar, no nos van a quitar todas las conquistas, no nos van a quitar las leyes que hemos aprobado, que nos ha mostrado una prueba y tal. Eso es, bueno, es lógico, porque estamos en una campaña electoral que va a durar otros 34 días, pero que lleva durando tres semanas más, que lleva durando otros 20 días más. Lo que ellos llaman ultraderecha está llegando a todos los gobiernos en Europa. Es decir, en Finlandia acaban de cerrar un acuerdo de gobernabilidad con partidos que supuestamente son muy cercanos a Vox. En Italia, que no decimos nada porque ya no está en las portadas la señora Missoni, no está en las portadas porque está haciendo una política de lo más normal posible, y solamente ha venido a las portadas el fallecimiento del señor Berlusconi, la pusimos una cruz y raya porque era un partido ultraderechista. En los países, en Suecia mismamente, en Francia ya veremos lo que pasa en las próximas elecciones. Entonces, con ese trampantojo... ¿Qué llamamos ultraderecha? Porque sí sabemos lo que es la ultraizquierda, el comunismo y el socialismo, y lo que hay enfrente es la sociedad civil. Y por último, yo creo que si al Partido Popular se le exige que no pacte con Vox, estamos maleando la democracia. Porque entre otras cosas estás intentando decir que vaya a combatir con una mano torcida o con una mano anudada en la espalda, es absolutamente absurdo. Yo creo que tienen que llegar a pactos de gobernabilidad que tengan sentido de Estado. Sentido de Estado y que vaya bien para la nación española, en sus justos términos. Que habrá probablemente disonancias entre el Partido Popular y Vox, evidentemente. Pero, y por último, no podemos olvidar que lo... Bueno, tú lo has vivido cuando has dicho, has puesto un ejemplo muy significativo de que cuando erais cuatro y que habían incluso los votantes en el taxi. De alguna manera, muchos de vuestros votantes y militantes han salido del propio Partido Popular. No lo olvidemos desde mi punto de vista.